Hola, frikaja de caja. Hoy soy tu tuya, Moni, porque por cierto tiene una diarrea que no puede con ella, entonces os voy a enseñar un poco los Funko, que es lo verdaderamente importante. Tenemos una colección entera de Chainsaw Man, tenemos unas cosas que son flipantes, mirad este Denji, a lo que yo me refería. Tenemos también un montón de Groot, este personaje favorito. Está chulísimo. Luego quiero destacar, a mi gusto personal, dos de terror muy buenos que son Leatherface y Ruined Chica, que de este nos llegarán bastantes más, dos más que están muy chulos. Así que, estad atentos. Luego de aquí también me gustaría destacar lo de Sanrio o Hello Kitty, que mirad que cosa más bonita. Y vamos a tener muchos más. Y de esta pared hay unos más que destacar. Tenemos aquí a Patchwork Harley Quinn, a nuestro queridísimo Garfield, que salió la película hace un tiempo, y este que por fin lo tenemos, de Stitch 626. Y ahora vamos a la verdaderamente importante, Bob Esponja. Nos voy a dar nuestra chapa porque lo vamos a ver ahora más detalles. Y ahora, vamos a abrir cada uno y lo vamos a enseñar. Ahora hay que tener cuidado con las cajas, aunque siempre se duelen un poco. Un poco mucho, pero bueno. Por cierto, estos son para mí, en plan, los he reservados nada más que salieron y me los llevo yo. Que soy fan, fan, vaya. No me pagan por esto. ¿Y por qué te llevas Telefax? Yo me lo llevo porque me vi la puta película, la primera, la básica. Luego también porque lo tengo por el putísimo Mortal Kombat 10, que es un personaje de DLC. Por el DVD, que es un personaje también de DLC. El primer trabo. Y también por el videojuego, que nada más que salió, también me lo compré porque soy fanático de esta franquicia. Entonces, pues, no me podía faltar. Y ojalá que saquen cada más miembro de la familia. Así se ve. Anyways, mi favorito fue Netta Freddy. A mí me encanta. Ojalá hubieran traído otro, pero han traído a chica. La queremos igual, pero bueno. Los hay... Estos dos están más chulos. No lo vamos a negar a nadie. Pobrecita. Sabéis jugar fuego, sabéis. Pobrecita. Entonces, vamos a ir. Anda, mira. Es más bonita fuera de la caja. Mirad cómo está aquí destruida después de haber sido titurada por el procesador de comida. En el videojuego, pues, le toca a este destino a la pobrecita. Y luego en el DLC, de la traen así. Todavía sigue viva la cabrón. Está tope chula para la tontería. Y ahora vamos con... Lo de... Lo de WF. Mi favorito es este. Este es de un capítulo que me encanta. Y este es del meme. El villano a nadie. Este villano me puta encanta. Es un villano, sí. Es malo. Y protagoniza los juegos de... Los videojuegos de Nintendo los protagoniza como malos. Y también los familiares de juego. Si no, este planto. El Scribblenauts creo que era, ¿no? El Scribblenauts, sí. No, protagoniza. Es que protagoniza varios juegos de... En el que se llama... O el Draw... El Draw to Life. Creo que era... El Draw to Life. El Draw to Life para la Nintendo DS que lo jugué. El malo este. Y las creaciones que quería. Vamos a ver cómo lo han hecho porque en la serie es un parito. O sea, la serie es fina de cojones. Aquí no lo puede hacer fino, pero... Oye, está muy chulo, la verdad. Vale, le voy a poner a quitarle el lápiz. Encima tiene el logotipo de la escuela. El uso... La pequeña rayada que le hace aquí. Que eso sale en el capítulo. Es muy chulo, la verdad. Lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a acompañar. Yo creo que... Se queda fijo. Vamos a dejar el que yo creo que la gente está esperando más. Este. Vamos a abrir este. Que es del capítulo de la pizza. Donde Spongy y Patricio tienen que ir... Ah, ¿cómo era, tío? Ah, sí. Don Cantoriojo hace servicio a domicilio y hacen pizza. Y tiene que acompañar Calamardo y Patricio a... Os de una pizza. Y se pierden. Porque son fili. Básicamente. Eso sí. El capitulazo es un capitulazo. Y luego al final Calamardo defiende a Boa Esponja. Que esto es de... Bastante mío. Está bastante suyo. Este capítulo están cantando. De hecho, una canción famosa la que está cantando Boa Esponja aquí, ¿no? ¿No se la inventó él? No sé qué canción. Canta una. Creo que no se la inventa, pero canta una que existe. Y por último, y el que tú estabais esperando, o capaz es uno de los otros dos. Si no lo ves, pues lo compráis y lo hacéis vosotros. Lo que toca. Eso me hace gracia porque le sale la cabecita por encima al abrirlo. Super gracioso. Ya está, esto es hecho. Esto está bastante guapo. Este es el capitulo en el que se convierte en embosador. Bueno, haría que hiciera uno también de Boa Esponja. Este capitulo se da un puñetazo increíble. Pero está súper chulo. El Patricio de Yoyos. Literal. O Patricio Baque. Pero está súper chulo, ¿eh? Oye, pues me da... En verdad, dejadlo en las cajas una pena, ¿eh? Y las bases, que también tienen bases. Sí, pues... Pues esas son todas las novedades de juego que tenemos hasta ahora. Cuando lo lleguen más de... De las de Franeta Freddy, pues lo volveré a abrir yo porque me encanta Franeta Freddy. Soy el experto en Franeta Freddy de esta tienda. Aunque otros digan lo contrario. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dale like y suscribiros. Y os vemos en otro vídeo.